La Llego a Climalba, se dio la partida en el Clásico Presidente de la República, temporada 2007. Interesante la prueba, viene a tratar de dominar Champion Lujalo. El caballo saca dos cuerpos de ventaja, Papa Lucas busca por la parte interior y también trata de lanzar Edonista que viene por la parte interna. En el Clásico Presidente de la República 2007, Champion Lujalo dominando la carrera. En el segundo corre Papa Lucas, Edonista al tercero y al poder corre cuarto. Alcón Negro quinto, en el sexto Gran Estefanía, séptimo el caballo Blazing Free, luego a Inco Magnate. Angel Lu recorre en el último, apenas a ocho cuerpos. Pasan la meta, está dominando el ejemplar número nueve, el caballo Champion Lujalo. El ejemplar valiente del Stub Lujalo dominándoles la carrera. Se cuela Edonista por la parte interior y trata de plantearle lucha. El caballo Edonista se viene a la pelea con el caballo Champion Lujalo. En el tercero corre el caballo Papa Lucas para el cuarto Real Poe. En el quinto corre Alcón Negro, el sexto para Blazing Free, posteriormente de Angel Runner, Gran Estefanía, Magnate y a Inco Andra en el último lugar a diez cuerpos de la punta. Veinticuatro el primer, el parcial en el Clásico Presidente de la República. Recto apuesta, Champion Lujalo despega de nuevo dos cuerpos de ventaja. Real Poe corre en el segundo, viene Papa Lucas a la lucha con Edonista. Papa Lucas busca la carrera, fuerza un tanto el tren y viene por la parte interior junto con el caballo Real Poe. Cuarto quedó Edonista. En el quinto se mueve ahora Gran Estefanía con Blazing Free. El caballo de Angel Runner, el ejemplar Alcón Negro, Magnate, está quedándose en el último lugar. Pero estrecha las posiciones por el primer lugar y en 71.4 para 1.200 metros. El ejemplar de Real Poe viene a dominar la competencia. Real Poe se vino a la punta, ataca Papa Lucas por el segundo. Champion Lujalo tercero, allá viene la yegua Gran Estefanía. Tratando de acercarse, busca la parte interior. Real Poe dominando, Papa Lucas por fuera en el segundo. Gran Estefanía pasó al tercero, Champion Lujalo quedó cuarto, Edonista quinto. Entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar. Papa Lucas despega en el Clásico Presidente de la República. Saca enorme ventaja, luce virtualmente el ganador. El caballo, Papa Lucas, muy cómodo. Real Poe mantiene el segundo, que Gran Estefanía vendrá por fuera. Tratando de conquistar el segundo puesto. 100 metros para la llegada. Inmenso les gana el número 5, el caballo, Papa Lucas con Albarito Finol. Les ganó Papa Lucas. Segundo el caballo, Real Poe. Tercera, Gran Estefanía. Cuarto, Champion Lujalo. En el quinto, Edonista. Sexto de Angel Runner. El séptimo para el caballo, Alcón Negro. Penúltimo, Blazing Free. Último, Magnate.